...de cuatro tiempos, ¿ok? Normalmente se enseñan a la quisoca de una o de otra manera. Nosotros queremos que aprendan las dos, para que sepan bailar con todo el mundo. ¿Ok? Y vamos a hacer despacio, cuatro tiempos. Se dice, un, dos, tres, marca. Un, dos. Se llama diagonales. Empezaremos con la pierna izquierda. En diagonal, hacia adelante. Y dice, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y acabamos con el básico en tres tiempos. Se va. Un, dos, tres, marca. Adelante. Un, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce. Y, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce. Un, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce.